La murga filarmónica Los Serenquenquenes se presentó a su público en las galas celebradas el viernes y sábado pasados en el Teatro Auditoria Wimes, que registró un lleno total en las dos funciones. Los Serenquenes, dirigidos por Javier Santana Armas y ataviados con la fantasía titulada Agua para Elefante, interpretaron las canciones que fueron parte del repertorio para los carnavales de este año. Los Serenquenquenes estuvieron acompañados en el escenario en las galas celebradas el viernes 19 y sábado 20 de enero por el popular monologuista y humorista Juan Antonio Cabrera, el tenor Daniel Miranda, el mago Juan Salvador y el grupo Impropio. La murga, formada por 64 componentes y creada en el año 1981, será la que cierra la tercera y última fase del concurso Murgas del Carnaval de la Magia y las Criaturas Fantásticas de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará el miércoles 31 de enero en el Parque Santa Catalina. Gracias por ver el video.